Tengo hecho pipa el rolo, se me da la minierita y me arruina el corazón La guacha ya decidió, yo me quiero rematar porque no soy su voz Fue negocio en pala, pero redormí Te llevaste mi alma y yo el recuerdo hará ir Ojalá que encuentres compa y que como hice yo te cuide Mantenga tu risa hermosa y te proteja de los giles Te deseo Boboyage, esto no pudo ser Yo te quiero pero ya decidiste y bueno fue Tengo rengotinado porque esto no me gusta, la concha la chuta, porque te me vas mujer Y aunque yo te amo respeto tu conducta, ahí está la ruta, te voy a extrañar my girl Me incita la clona, me llama al arriba, quiero matar ahora, tu tiempo Tengo contigo, pero como hombre me la voy a aguantar Por más dolor enorme, la vida sigue igual Ya no hay chance en mi vereda Ya re decidió mi nena Yo quiero cortar la pena Traje un tinto pa' las penas Sé que esta no es la manera Pero así lo hacemos a la forma más villera Yo estoy en invierno nena Pero a vos te deseo eterna primavera Rampotinado porque esto no me gusta, la concha la chuta, porque te me vas mujer Y aunque yo te amo respeto tu conducta, ahí está la ruta, te voy a extrañar my girl Rampotinado porque esto no me gusta, la concha la chuta, porque te me vas mujer Y aunque yo te amo respeto tu conducta, ahí está la ruta, te voy a extrañar my girl